Mis queridos oyentes y oyentas de TV Radio, ¿qué tal? Que hemos estado unas semanitas sin vernos, ¿cómo lo habéis pasado? Bien, pues en este minuto del zarpazo de la perry esta semana no puedo hacer otra cosa nada más que dirigirme al Ministerio de Igualdad y preguntarles, ¿pero vosotros de dónde habéis salido? El último anuncio, que es la segunda parte del cartel aquel que hicieron en verano tan nefasto, en el que le pintaron una pierna a una coja y en el que pusieron las fotos de una modelo curvy sin superviso, han sacado ahora la segunda parte que es un vídeo para decirnos a las mujeres que las mujeres gordas también son mujeres y que las mujeres calvas también son mujeres y que cualquier día sacar un vídeo diciendo que las mujeres feas también son mujeres y eso es porque ellas tienen un canon de lo que es ser guapa, de lo que es no estar gorda y del pelo que tienen que tener las mujeres según ellas. El problema no es que es una mujer, que nosotros las mujeres sabemos perfectamente que son las mujeres, el problema es que el Ministerio de Igualdad cree que un tipo con las uñas pintadas es una mujer y por eso cree que tiene que hacer unos vídeos diciendo que una mujer gorda es también auténtica. Pues coño, claro que una mujer gorda es una mujer, porque una mujer es toda aquella especie de la raza humana que nace con vagina, con cromosomas XX y que esos cromosomas se repiten en todas y cada una de las células, pequeña clase de biología para las señoras del Ministerio de Igualdad. Pero en serio, parece que os hayáis escapado de una caja de la señorita Pepis. No he visto cosa más rancia desde hace un montón de tiempo, de verdad. Nosotras, por supuesto que sabemos lo que es una mujer, la pregunta es ¿y vosotras? ¿lo sabéis? Empezamos.